¿Qué es la literatura de ficción? ¿Qué es la literatura de ficción? ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en conjunto siendo escritor? Se supone que la literatura es uno de los oficios más privados que existe, más individualista, sin embargo tú has escrito con otros autores. Te voy a decir, fueron dos apariencias totalmente diferentes. Cuando yo escribí con Antonio Veloso, Antonio Veloso es un tipo brillante que no está en el ambiente artístico, entonces él me dijo utiliza mi cerebro y eso fue lo que hicimos, era un tipo brillantísimo. Entonces yo decidí en ese momento que íbamos a hacer una obra de teatro porque la obra de teatro no tiene descripciones, sino que es diálogo. Y en diálogo podíamos participar los dos perfectamente. Entonces yo escribí las acuataciones después de ponernos de acuerdo, pero cuando era el diálogo participábamos los dos. Y en la creación del argumento participábamos los dos igualmente. En el caso de Roa fue diferente, tan conflictivo que la amistad estuvo rota durante un tiempo y todo en medio de la creación de la novela porque entre los dos hicimos el argumento pero nos dividimos partes de la novela, sobre todo partes que iban con un personaje que lo empecé a crear yo y partes con un personaje que empezó a crear él. Después eran tantos personajes que teníamos que pasarlo. Supuestamente el método era yo escribo esto, después se lo voy a dar y él lo ayuda a pulir. Pero empezamos a discutir por cuestiones de contenido, más que de forma. A mí me parecía que él escribía muy bien y tampoco tenía problema con lo que yo escribía. Y aunque después el libro se iba a leer como que era de cualquiera de los dos, cualquier página. Y yo realmente hoy lo leo y no me acuerdo cuál parte escribió y cuál parte escribió. Si hubo cuestiones de contenido que discutimos nos llevaron a una ruptura que simplemente nos volvimos a abrir porque ya teníamos escrito más de la mitad de la novela. Y cuando terminó, cuando terminamos de escribir, pues bueno, seguimos como amigos. No te puedo decir que seguimos como amigos igual que como éramos antes. ¿Por qué? Porque antes no éramos tan amigos, pero cuando empezamos a escribir la novela nos hicimos muy, muy, muy amigos. Y después de eso se requebrajó un poco, entonces después seguimos como amigos, con gente que se aprecia y eso. Entonces, pero hubo esa ruptura. Entonces decidimos que íbamos a ir como amigos, pero no queríamos escribir nada más justo. Pienso que siempre que dos personas escriban, creo que una debe tener que plegarse a la otra y nosotros, ninguno de los dos querían plegarse a la otra. ¿Cuándo quedó? ¿Qué edad? Pienso yo que serían 34, 35 años. Ahí quizás está la explicación también, ¿no? Sí, ¿no? Hay muchas cosas, obviamente. Después de los 45 años, sencillamente decidimos escribir como una persona. Ya, eso fue una locura, pero la locura tenía sentido. Él trabajaba en gente nueva, descubrió que habían quitado un libro, había un espacio, y si nosotros escribíamos un libro en tres meses, podía ese libro entrar. Entonces pensamos, lo escribimos en torno a dos, lo podemos escribir en tres meses. En definitiva, lo escribimos en un año y pico, no pudimos entrar en ese hueco, y no, no, realmente no sirve escribir como otra persona. Pero Confrontación es una magnífica novela. De ciencia ficción. A mí me gustó. Y, por cierto, ¿ustedes realmente creían que se iba a hacer el Metro de la Habana? Yo estaba convencido, porque además para escribir esos capítulos, para escribir esos capítulos, yo fui a ver, fui a la oficina del Metro de la Habana, y después escribí una obra de diablo que se volvió a mencionártela, porque no se publicó, pero fue llevada a escena para el truco de Rita Montalela, dirigió Fernando Quiñones, que se llamaba Estación de Cambio, y era sobre la construcción del Metro de la Habana. Incluso los personajes trabajaban en la oficina de la construcción del Metro de la Habana, a la cual yo fui. El director era el hermano de una muchacha del ICR, que después fue la asesora de una novela mía que se puso mano a la televisión. Y existía esa oficina. Yo inventé el plano, ese reloj me dejó esa parte a mí, el plano del Metro de la Habana, lo inventé pensando en cómo debía ser partiendo desde el de Praga, que yo había estado en Praga dos veces, y cuando se los enseñé a la gente del Metro, me dijeron que había una línea que se parecía muchísimo, iba por los mismos lugares, o sea, atravesaba por abajo de la lanchita de regla, donde había la lanchita de regla, seguía hasta el veado, lo que pasa es que yo la desviaba y ellos la continuaban. Entonces, pero yo estaba convencido de que sí iba a haber el Metro, y también estaba convencido de que sí iba a hacer una Olimpiada en Cuba, que ya estaban planificándose los Panamericanos, se habían hecho los Centroamericanos, o sea, que sí pensé que... ¿Había un momento de optimismo en ese momento, tú crees? Yo pienso que sí, yo pienso que sí, bueno, eso nosotros lo escribimos en el año 81-82, y los mercaditos, y el mercado se empezó como en el 80-81, entonces de pronto uno cobraba su sueldo y podía ir, podía comprar un amor plástico, podía comprar las manzanitas búrgueras, en el 84 nació mi hija, y yo no tenía que ir al campo como otros padres en otras épocas a buscar la leche, sino que iba al punto de leche y podía comprar la leche, o sea, uno pensó, oye, que se puede vivir, y tú sabes, bueno, eso duró hasta que se cayó, empezó a desmoronarse el campo socialista. ¿Sin su prisión? Sí, total. Ok, ¿cómo tú ves tu perspectiva literaria a partir de este momento? Bueno, estoy en un momento excelente a partir de que la editorial Plaza Jané de Randojado Mondador y me acaba de publicar un libro de cuentos, y estoy esperando la publicación de una novela en España que ganó un premio novela que se desarrolla en Cuba, y entonces eso me ha estimulado mucho, si no, económicamente sí, anímicamente, me ha estimulado muchísimo. Yo siempre he sido un hombre extremadamente optimista, siempre he sido optimista, pero realmente recuerdo en los tres últimos años, en la cartica, ah, salte y creo que por broma hacíamos aquí, entre mis pedidos estaba la publicación de un libro, un libro publicado, es una broma familiar, así. Ese hielo se rompió el año pasado con este libro que está aquí, algún día será mía, que publicó la editorial Atom Press, una editorial de Miami de reciente creación, porque tiene una cantidad de títulos, de tremenda calidad, y entonces a partir de ahí fui con ese libro a la Feria del Libro, o sea, a partir de ahí empezaron a surgir una serie de... ¿Estuviste en la Feria del Libro? En la Feria del Libro del año pasado, sí. Estuve en la Feria del Libro del año pasado, en un kiosco en el cual me invitaron unos amigos de la editorial Egon Group, pero no fui un invitado oficial de la Feria. Yo para la Feria del Libro no existo. Bueno, acá hay una cosa curiosa, es decir, porque siento uno de los escritores más exitosos de literatura policíaca que, de referencia a todos nosotros, porque todos nosotros nos formamos en Cuba, ¿no? Y estás aquí, pero además eres una figura muy importante ya dentro de, como institución, de la misma Semana Negra de Gijón, y bueno, y has tenido otros libros, es decir, pocos han tenido la magnitud de una empresa editorial como Plaza de Janelle, pero de todas formas, sí has publicado libros, has tenido alguna consistencia, y a ti la Feria del Libro, porque se le ha acercado. No, no, no más. Me parece muy curioso, en una ocasión, hicieron como un panel de literatura policíaca, trajeron autores extranjeras, a los que tú fuiste a ver, porque eran compañeros. A los chilenos, o sea, a los chilenos, al español Luis Muñoz, y al mexicano, para que no se traiga, entonces yo fui de público. Y tú fuiste a ver. Soy de aquí, soy de aquí. Pero a mí, lo curioso es que tú fuiste, porque fuiste a ver los que tus compañeros, todos están en el mismo rango, los que muestran la vida, los que muestran la literatura, pero ellos se han descargado de saber que todos estos escritores existen, y no saben que tú existes. Yo no sé si será algo que, en alguno de estos casos, estos escritores, posible que una gran editorial nos haya estado empujando, no sé si será esa la explicación que me dio, pero mira, también me ocurre, al llegar yo a mis centros de trabajo, que han sido, durante 10 años, CBS, Telenoticias, después Telenundo, y ahora Univisión, que las personas que vinieron de Cuba, después del 80, 82, 90, pues conocen mi nombre. Los compañeros míos que se criaron aquí, que pueden tener mi edad, en mi nombre no les dice absolutamente nada, no absolutamente nada, y entonces ya yo he aprendido a ser desconocido. Así que, me pasó con un compañero de trabajo, que yo no sabía que él había venido de Cuba, en los años 82, 83, yo pensaba que se había criado aquí, y un día alguien se le acercó, y le dijo a él que yo era el autor de No es Tiempo de Ceremonia, y entonces ese compañero se me viene para mí y me dice, compadre, pero qué modesto es usted, esa novela fue muy famosa en Cuba, y entonces yo le dije a él, pero vea acá, no es que yo sea modesto, me encantaría que me tiraran serpentina, que todo, vea, que la prensa estuviera tratando de entrevistarme, pero, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo decirle a personas, que yo escribí esa novela, yo no soy el que tengo que decirlo, son otras personas lo que tienen que decir más. Se supone que la Feria del Libro, estamos hablando de especialistas. Sí, y se supone que el preámbulo para decirte cómo yo estoy acostumbrado a que yo perdí el pasado, y además fue una decisión, yo vine para acá y si el precio de la perder el pasado está bien, pero la Feria del Libro es precisamente expertos en literatura, que tienen que saber una cosa como esa, es como un precio raro que uno está pagando, sin embargo yo llego a la Semanarela y todo el mundo me conoce a la Semanarela, que es en España, no lo entiendo. A su nombre es como parte de la normalización, todo se descoloca. Sí, y como verán, estoy hablando de una novela que me van a publicar en España, y lo que me acaban de publicar en México, lo lógico sería que el libro me lo publicaran aquí en Estados Unidos, en español, pero no existe una industria aquí. Aquí es más fácil para eso, traer los libros que han sido éxitos, o sea, es más fácil que el libro mío se publique en México y venga a venderse aquí a Miami, que se publique aquí en Miami, en Nueva York, en español, en cualquier lugar. ¿Por qué? No sé, tampoco. Bueno, quizás porque no es viernes, no sé, solo como las preguntas que hacías al principio, no hay respuesta. Te voy a decir una cosa que sí, hace tiempo me pensé, que era lo siguiente, yo no puedo tratar de empujar mi nombre localmente, yo empujando mi nombre, y me he negado a eso. Entonces, ¿qué pensé? Un día fui a la librería universal, y vi un libro de un autor cubano, que había ganado un premio en España, y entonces yo conocí al autor, no recuerdo ahora qué autor, y le pregunté al librero, ¿estará bueno el libro? El libro tenía un sentido que decía, ganador del premio, tal cual en España, y el librero, la respuesta fue, hombre, tiene que estar bueno, ganó en España. Y eso a mí, me dio, lo procesé, y al cabo de unos meses, llegué a la conclusión, de que yo tenía que entrar en Miami, a través del prestigio que harán en otros países, pero no empujando mi nombre aquí localmente, porque eso me iba a parecer provinciano. Aquí en Miami, o se reconoce lo que yo he hecho, o no se reconoce lo que yo he hecho, pero no voy a hacer yo mismo que me esté promoviendo, de realidad, no me he promovido nunca en ningún lugar. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, estoy, de entrada, obligado por las circunstancias, si hubiera una gran editorial aquí en Miami, yo trataría de publicar por la editorial, pero no existe, pero en cuanto a la promoción, yo no he preocupado por hacer bulla, alrededor de mi nombre, espero que cuando se publique, el libro mío en España, y el cintillo diga, premios en España, pues consideren que entonces debe ser bueno el libro, porque fue reuniado en España, que yo creo que acaba de publicar Plas y Jané, pues ocurre lo mismo, oye, si lo publicaron Plas y Jané, lo publicaron en México, debe ser buen escritor. No, eso es un libro publicado por Plas y Jané. Oh, se siente muy rico. Hay quien tuviera la suerte de tener suerte en la vida, hay quien tuviera la vida de tener vida en la suerte, sencillamente al tenerte guitarra de voz unido, al perderte en un descuido alguien quiso poseerte.